...una gran trascendencia y una gran emotividad. Y en la Navidad de 1996, Benevisión quiso dar a través de sus niños y de sus jóvenes un mensaje de paz y de unión para todos, todos los venezolanos. Llegó diciembre con su alegría y todos escribirán su carta al niño que vendrá para Navidad. El niño Jesús las leerá y muchos regalos nos traerán. Nicolás, acuéstate a dormir. ¿Por qué? Mira que ya es tarde, anda, acuéstate. ¿Por qué? Mira, si no te acuestas, el niño Jesús no te trae los regalos. Ayudar, ayudar, ayudar. Estoy muy preocupado, el reloj no ha parado ¿Y quién ayudará al niño Jesús? Él es muy pequeñito, solo no podrá envuelver tantos regalos para Navidad. Vamos a ayudar al niño Jesús Vamos a envolver los regalos Todo el mundo recibirá Un regalo en esta Navidad Vamos a ayudar al niño Jesús Él nos llenará de alegría Todo el mundo recibirá Un regalo en esta Navidad Ya envuelvo los carritos Y nos guardan las cubiertas Guantes, bates y pelotas ¿Qué hago con la bicicleta? Los anillos y crellones Libros para colorear Ya las horas van volando Nos tenemos que apurar Apurar, apurar, apurar En el cielo brilla una estrella Dios anuncia que ya es Navidad Las campanas suenan con su alegre repigal Van dejando un mensaje de hermandad Que todos sean felices Con un futuro lleno de espiritual Que todos los niños del planeta Tengan siempre una ilusión Pasan el regalo más hermoso Que Dios le ha dado a la humanidad Siete letras que se escriben con abrazos Y al unirlas significan amistad Les deseamos que cumplan sus sueños Y que todo se haga realidad Esta es una transmisión del Minus En el Ministerio de Energía y Minas Por Venezuela siempre Esperanza y paz Que todos sean felices Con un futuro lleno de esplendor Que todos los niños del planeta Tengan siempre una ilusión Es nuestro deseo de corazón Rubén Ampas Ampas